Hola, 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 hola. ¿Cómo te va? Bienvenidos a Econegocios, bienvenidos al programa donde contamos, lo digo siempre, lo digo todas las semanas, donde te contamos la otra mirada de las pequeñas, medianas, grandes empresas y emprendedores, ¿no? Con la compañía, como siempre, del buen hombre, del señor, del baby face, Martín de Estefano. ¿Cómo te va, Cristo? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? Bien, vos, ¿eh? ¿Qué contás tanto tiempo? Por suerte, sí, nos volvimos a encontrar, siempre es un gusto estar de vuelta con vos. Ay, qué placer, qué mimo que me das, qué mimo, ¿eh? Arrancamos Econegocios y hoy nos metemos en el mundo de los vinos, ¿eh? Sí, por supuesto, la verdad. ¿Qué sabes de vinos vos? Yo la verdad que sé poco y nada, no te voy a mentir. No, pero, ¿qué sos del, podés decirme? ¿Sos del tinto, del blanco? No, sí, sí, soy más del tinto, más del cabernet que del malbec. Bueno, vos sabés que, sí, sabés, obviamente, porque estás conmigo, por supuesto, ¿no? Pero se lo digo a vos, a vos te lo digo. Hoy no, hoy entrevistamos a Daniel López Roca, quien es el número uno de vinos pop de Argentine Wines, mirá que bien que te lo digo en inglés, ¿no? ¿No, Martín? Argentine Wines y de vinos sub 30. ¿Sabés por qué? Porque te va a contar un poquito lo que, nada, cómo los pibes, cómo hacen para que los pibes le agarren el gustito a los vinos y aprendan más de los vinos, ¿no, Martín? Sí, por supuesto, además de eso, también nos va a hablar sobre su consultora de vinos, nos va a contar cómo se metió él en el mundo del vino, cómo arrancó, cómo comenzó, cómo sigue este camino que empezó a hacer bastante, además escribe también, no solo tiene la consultora, es un todoterreno, diría yo, ¿no? Exactamente, exactamente, así que yo creo, Martín, arrancamos ya, Daniel, te dejo, te cedo la palabra, así que es todo tuyo el programa, dale. Como te dije al comienzo del programa, nos metemos en el mundo del vino y hoy estoy hoy con Daniel López Roca, un especialista en el mundo de los negocios del vino que arrancó hace mucho en este tema, pero antes de que empiece a contarte yo, lo voy a dejar a él, que se presente y que diga todo lo que sabe de los vinos, que ojo, que acá hay mucho para emprender, ¿eh? ¿Cómo andás, Dani, todo bien? Muy bien, sí. Gracias por venir, ¿eh? No, al contrario, gracias por invitarme. La cámara es suyo, preséntese usted y diga qué hace usted. ¿Cómo no? Bueno, soy Daniel López Roca, hoy soy periodista de vinos, escribo para algunos medios internacionales y aquí, desde hace 25 años que estoy en el mundo del vino, al principio por el mero gusto de conocer y de saber y de querer comunicar lo que estaba sucediendo en el 95, básicamente, es cuando empecé, que aquí hubo una revolución en el mundo del vino. Aprovechando las posibilidades que daba el cambio en ese momento, las empresas vitivinícolas se reequiparon y comenzaron a hacer vinos de calidad y esa oferta empezó a mostrarse al mundo. Y fueron los primeros vinos de calidad argentinos que salieron masivamente al mundo y, bueno, a partir de ahí es la historia moderna de la exportación de vinos argentinos. Se presenta, se presentó, Daniel, ¿no? Pero ahora quiero que me cuentes, ¿qué hace tu empresa, tu compañía, tu pyme? ¿Qué hace? Bueno, después de... ¿Cómo se llama, no? Claro, después de muchos años de trabajar personalmente, decidí armar una consultora que se llama Wine Mind, o sea, la mente puesta en el vino, y lo que hacemos básicamente es un concurso internacional de vinos, que se llama Vino Sub 30, donde los catadores tienen hasta 30 años de edad. Bueno, esta idea de acercar los jóvenes al vino es fundamental, yo sigo diciendo lo que decía hace 16 años cuando empezamos con esto, porque si no comienzan a beber de manera moderada, o sea, adecuada, los jóvenes, la industria vitivinícola desaparece. Hoy estamos perforando los 20 litros per cápita y nosotros venimos de 80 litros per cápita. O sea que antes, en un año, una persona tomaba promedio 80 litros de vino. No, si vos tomás toda la población... Promedio. O sea, la totalidad de vino que se consumió dividido, la cantidad de gente, hay quienes toman y quienes no toman, llegó a ser casi de 100 litros. En los 70, eran otros vinos, la situación se tomaba con soda, se tomaba a mediodía. Hoy prácticamente en las casas hay poco vino y aparecieron muchas otras alternativas al vino. O sea, la cerveza es una, pero los jugos, todos los demás bebidas que han aparecido en estos últimos años, le han restado espacio, en Estados Unidos se habla del belly share, que es la capacidad máxima que tienen los estómagos de todos los habitantes, y ahí entra el café, el té, la leche, entonces uno tiene que saber que para el vino hay un espacio muy reducido. Me encantó lo que me dijiste del sub-30, pensar que los chicos, claro, que por lo general está por edad el consumo de alcohol, empiezan con la cerveza, con el ferner, después llega una edad donde empiezan a consumir vino y empiezan a tener curiosidad por el vino y aprender del vino. Sí, es interesante cómo se presentan frente al vino, porque prácticamente los padres de estos chicos tomaron siempre el mismo vino. Nunca fueron de cambiar marcas, encontraron la bodega que les gustaba, el vino que les gustaba, y se quedaron ahí. En cambio, los jóvenes yo los veo absolutamente curiosos, interesados, gastan más que sus padres en vino, o sea, compran vinos de mayor valor por botella, por ahí no los compran siempre, por ahí no los compran solos, por ahí se juntan cuatro, compran un vino caro y lo prueban, una noche y lo probaron. Y es muy auspicioso que haya un futuro cliente de este mercado con esas características. Y lo más interesante es que está pasando en todo el mundo lo mismo. O sea, los jóvenes en la China, en Estados Unidos, en Brasil, en Uruguay, en España, se comportan de una manera similar. O sea, salen de otras bebidas, encuentran el vino, empiezan a descifrarlo, a saborearlo, a entenderlo, y ahí es cuando aparece este consumidor del que estoy hablando que es tan curioso, tan interesado. Aparte de, obviamente, hacer esta movida sub-30 que está, me parece, muy piola, muy piola, ¿qué más haces? Bueno, el concurso hoy está ya en cinco países. Está, lógicamente, en Argentina hace 16 años, en España desde el 2008, en Uruguay vamos por el séptimo concurso, Brasil, empezamos el año pasado y este año creció una barbaridad, Chile, y ahora estamos, para el año que viene, incorporando Portugal. Wow. Que ya creo que no podemos crecer más porque no nos alcanzan los meses del año para lograr hacer todo esto. Pero esa es una actividad muy importante. Después hacemos otros trabajos con bodegas de promoción y marketing específicos, degustaciones, cursos, eso, tenemos un espacio que se llama Hacha Club, que está en el barrio de Coglan, donde la gente viene, puede beber algo, puede escuchar una charla, ese es nuestro... Ese es el trabajo que hacen. Claro. Y, bueno, después tenemos una radio, estamos comenzando una radio online dedicada específicamente a los temas de lifestyle o disfrute, ¿no? El vino, creemos que es parte de eso. Bueno, ¿y qué onda? ¿Qué te pareció Daniel López Roca? Es un crack en el mundo de los vinos, sabe bastante, y esto recién empieza en el segundo bloque, ¿sabes qué? Te va a contar, te va a dejar algunos tips, algunos consejos, y te va a meter un poquito más en el mundo de los vinos. Pero ahora, quiero agradecer a Marcelo Gastambide, Martín. Sí, presidente de Promote, también cofundador de Xpoc Vime, ¿por qué? Nos acompaña. A partir de este programa, Promote nos va a acompañar en Econegocios TV, y ya te estamos diciendo, si vos tenés pensado hacer un regalo empresarial a clientes, a amigos, a empleados, bueno, Promote es la mejor opción, porque en Promote.com.ar podrás encontrar, Martín, como 20.000 opciones para poder sorprendernos. Sí, la verdad es que lo tienes, nos mandó la lista, el listado es interminable. Interminable, desde bodegas, vinos, instrumentos para vinos, tecnología, para todo, tiene de todo, así que si estás, es más, hoy justamente con este invitado viene al pelo, ¿no? Sí, la verdad que sí, podríamos juntarse para un producto. Para ti, el periodista, ¿cuántos vinos recibiste? Bastante, bastante, creo, no sé, no me acuerdo, 6, 7 vinos. Bueno, yo estuve por ahí también y creo que un poquito más, ¿eh? Así que Promote.com.ar, gracias Marcelo Castambío por confiar en nosotros, y bueno, seguimos con Daniel, ¿qué opinas, Martín? Dale. Bueno, y quedó pendiente lo de Vinospop, así que te cedo la palabra, Daniel. Bueno, Vinospop fue una idea que inicialmente tuvimos con una distribución que tenemos de vinos, que son vinos económicos, que vendemos en almacenes y carnicerías, y por jugar a catar estos vinos de los que generalmente los periodistas no hablan, porque todos los periodistas generalmente, ¿no? Hablan de los vinos top. Exactamente. Nosotros decimos menos top y más top. No vas a ver un periodista que esté en un vino de gama media, gama baja. Es muy difícil. Vas a ver todos en los vinos top. Es verdad, es verdad. Es muy difícil una nota, por ahí sí, cinco vinos de menos de 200 pesos te hacen una nota, pero es difícil que hablen de las diferencias entre un vino y otro. Lo que hemos hecho fue unas catas abiertas donde invitábamos 150 personas a probar vinos y a elegir y a hablar de los vinos económicos. Fueron unas reuniones de cata que hicimos que se llamaban vinos pop. Y nos quedó la idea de hacer algo más y aparte más útil tanto para las bodegas como para los consumidores, que es una guía. Entonces, a partir de esta idea, surgió hacer una competencia de vinos donde consumidores puedan puntuar vinos de hoy es hasta 300 pesos máximo. Mirá vos, y 300 pesos tampoco es tan barato. No, pero nos dimos cuenta que es el límite que una persona puede consumir en su casa o cuando va a un restaurante también, porque el grave problema de los restaurantes es que cuando multiplican por dos o por tres, ya la gente termina consumiendo un vino más barato que el que consume en su casa. Exacto. Entonces, nosotros dijimos, ¿por qué no hacerlos probar más de 100 vinos, elegir los mejores 100, ponerlos en el orden que le dé? ¿Me puede decir alguna marca? Bueno, están grandes bodegas en esto, ¿no? O sea, hay, lógicamente, Trapiche, Bianchi... Conocidas, conocidas. ...Chart, hay muchas bodegas que tienen muchos vinos. No, a mí me gusta el torrontés de Chart, ¿eh? Claro que sí. Es un virazo, es un tomado de mi viejo, ¿sabés? En la franja, es muy competitiva la franja de los 150, 200 pesos, y hay grandes vinos, o sea, no hay que tener prejuicios. Y queremos que con esta gran cata, que van a ser 100 personas catando durante 5 días, para lograr conocer cuáles son los 100 mejores de un máximo de 300 vinos, que es lo que se puede llegar a catar en 5 días, vamos a armar con eso una guía que va a estar online, va a ser gratuita, y una aplicación que se lo puede bajar cualquiera, y tiene para elegir cuando está en el supermercado, cuando está en un restaurante, cómo le fue a cada vino. Me gusta eso, ¿eh? A ver, si yo tengo ganas de ir, a ver, vos que estás del otro lado, te tentaste y decís, sí, yo me siento identificado con estos vinos de 300 para abajo y me gustaría ver qué otras opciones tengo, ¿dónde se anotan? Bueno, en vinospop.com, ahí van a encontrar una página donde está la información de este evento, y la idea es repetirlo, es más, en España estamos haciendo en paralelo lo mismo, en noviembre lo hacemos en Madrid. La idea es replicar los productos que tienen éxito en este mercado, en otros mercados, porque nos parece que hoy es muy importante trabajar donde haya una estabilidad, una moneda más fuerte, y nos ayuda mucho, ¿no? Estamos cada vez más fuertes en España y haciendo más cosas. Si te digo que le aconsejes a la gente que nos está mirando un vino, ¿te comprometo? ¿Un vino? No, uno, dos, tres, cuatro. No, no, yo difícilmente me ponga a hablar de un vino. Yo lo que sí aconsejo es, tal vez, varietales que por ahí la gente no los tiene muy presentes. Por ejemplo, los Malbecs argentinos están todos vendidos, vamos a ser claros. El Malbec de calidad es un producto que en el mundo se consume. Cualquier empresa que exporta, exporta entre un 60 y un 80% Malbec y el resto lo que puede. Es más lógico encontrar, tal vez, en vino económico, un buen Bonarda que un buen Malbec. Entonces, ¿por qué no probar Bonardas? Eso es lo que digo siempre yo, ¿no? Es una cuestión lógica. Mirá qué lección que me dio, ¿eh? Yo le pedí una etiqueta y Daniel me dijo, no, le escribiste un Bonarda. Así que vamos a probar un buen Bonarda este fin de semana. ¿Por qué no? Hay muy buenos Bonardas en San Juan, en La Rioja, en Mendoza, lógicamente. Y es una cepa que va a dar que hablar todavía, ¿no? Y después, bueno, el Torrontés. El Torrontés, nosotros, por un prejuicio que existía, las líneas de vino tenían todos los tintos a un precio, los blancos más económicos y generalmente el Torrontés era el más económico de todos. Todavía sigue sucediendo eso en muchas líneas y no hay razón para cobrar menos un vino de calidad porque es blanco. Bueno, el Torrontés argentino es de muy buena calidad, es único en el mundo, es el único cepaje netamente argentino y yo creo que hay que seguir probando. Entre nosotros, mientras el blanco siga siendo más barato, para mí mejor, ¿eh? Para mí que yo soy un fanático del vino, porque está el prejuicio de que no, porque el vino blanco es para las mujeres, que el vino rosado... No, a mí, me vuelvo a meter en esa frase, el mejor vino de uno es el que le gusta a uno, justamente. Yo soy amante de los blancos, no te voy a mentir, Torrontés, Sabiñón Blanc, Yardá, a mí me gusta el blanco y si es fresquito, mucho mejor. ¿Fue un momento, decidiste emprender, dijiste, me dedico a hacerle...? Yo siempre fui un emprendedor, yo en otro momento de mi vida tuve restaurantes, así me acerqué al vino, y realmente cuando vi la oportunidad que daba una necesidad que es... El mundo no sabía que Argentina era un país que producía vinos, y la presencia de internet, yo dije, tenemos el camino listo y qué comunicar, claro. Y entonces ahí pusimos el sitio Argentine Wines, fue una idea mía, argentinewines.com, que todavía hoy brinda información sobre vinos a un montón de gente que entra a vinos. Lo voy a ver, va a ser una de las páginas de cabecera porque me interesa, me interesa, el vino me interesa. O sea, yo soy... me gusta disfrutar del vino, pero no soy un especialista. Y es como vos dijiste, me sentí identificado cuando dijiste, hoy el pibe, los jóvenes están más abiertos a probar, a descubrir, a... son curiosos los vinos, y bueno, yo soy uno de ellos. Si me das a elegir, tengo dos, tres, cuatro etiquetas que si no voy a comprar son las que me gustan, ¿verdad? Pero es como decís, está bueno que una página como la tuya, que un emprendimiento como el tuyo, te enseñe un poquito más de vino a conocer, tener más conocimiento. Tal cual, yo creo que no hace falta saber. No. Honestamente no hace falta, para que te guste algo no hace falta saber. Ahora sí sabés, disfrutás más, eso también es verdad. Exactamente. ¿Qué consejo le darías a esa persona que hoy se quedó sin laburo, ¿no? Y que, bueno, tuvo la suerte capaz de cobrar alguna indemnización y no tiene necesidad de emprender? O tal vez a esa persona que dice, ya laburé más de 20 años de forma dependiente y quiero hacer lo mío. ¿Qué consejo le darías a esa persona? Bueno, es difícil dar consejos, pero yo creo que hay que apelar en momentos complicados, hay que apelar a la creatividad, hay que reinventarse. Yo estuve en muchas incubadoras con mis ideas, siempre tratando de lograr un producto que me permita mantenerme y hacer crecer una empresa, dar trabajo. Y llevó mucho tiempo, no es una tarea simple, pero yo creo que lo que hay que estar es convencido de que uno está haciendo lo que le gusta y lo mejor que sabe hacer. Si uno logra unir esas dos experiencias, reconocer dónde uno se siente más seguro y qué es lo que mejor le sale, bueno, es muy probable que tenga éxito en lo que emprenda. Yo nunca me imaginé esto como un negocio en los primeros años. En un momento quedé sin mi trabajo principal y dije, bueno, este va a ser el trabajo del resto de mi vida, me lo propuse y el mes siguiente ya estaba facturando. O sea que es cuestión de poner en juego la creatividad y no alejarse de la esencia de uno. Bueno, creo, no te mentí, creo que dimos con la tecla justa. Daniel López Roca es un crack del mundo de los vinos, creo que dio un panorama perfecto, ¿no Martín? Un buen batallazo general, porque aparte no se centró en una bodega, sino nos contó de todo sobre los jóvenes, también cómo atraer al público joven, o los vinos también más baratos, no tan caros, capaz gama media, 300 pesos por ajo, como decían. Ya recomendó el Bonarda, que nos animemos al Bonarda. Y hay que meterle al Bonarda. Y otro tipo que sabe mucho que nos dijo, el mejor vino para uno es el que paladar de uno elige, ¿verdad? Sí, sí. Mirá la rima que más o menos me salió, ¿no? Bueno, pero bueno. Así que, bueno, feliz de la vida y, bueno, ¿qué te parece si nos vemos en siete días? Vale. Primero, dejarme saludar a Marcelo Gastán Vida, Promote, por acompañarnos, ¿no? Por supuesto, sí, otra vez, acompañarnos. Me pongo feliz de la vida, ¿viste? Que quedo ahí, quedo ahí, pero feliz de la vida por Marcelo, por acompañarnos. Un placer estar contigo, Martín, como siempre. Lo mismo digo, Cris. En siete días nos vemos, ¿eh? Un placer, que tengas muy, muy buena semana, ¿eh? Un placer estar contigo, 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 ¿eh? Un